¡Suscríbete al canal! De verdad para mí fue una experiencia bastante, bueno no tengo palabras de verdad para expresar lo que estas mujeres sintieron, haber perdido a sus seres queridos, enfrentar esta batalla, esta guerra que significó mucho para Zamora, para Aragua y bueno de verdad fue una experiencia bastante alegre donde compartí con muchos alumnos, conocí a muchas personas y bueno gracias a nuestro profesor Melende que Dios le ha dado la capacidad de enseñarnos, de instruirnos a través de la cultura. Que es algo importante que es lo que realmente se ha querido lograr aquí, implantar la cultura en los liceos y que ellos puedan entender que hay cosas relevantes que uno puede hacer y bueno y de verdad para mí es una alejía haber participado en estos 200 años de la batalla de Boca Chica, ser una de las protagonistas aquí y que bueno que esto es la historia. ¡Suscríbete al canal! fuera por la municipalidad de Caracas, el general Santiago Mariños Cari, aclamado por los obligados orientales de San Felipe de Astra y Carioque y el bislote de Chacachacare. Y en el caso contrario, el poblante general José Tomás Gómez fue atentamente agravado por las castas empobrecidas y alabiertas. El ejército mandó a los libertadores del oriente en su boletín publicado el 4 de abril de 1814 expresa lo siguiente ¡Se ha podido destruir al más formidable enemigo de Venezuela! Para la historia y la posteridad, el oficial y prevítero José Félix Franco nos llegó a estas palabras. Lejos de aprovecharnos de la bella oportunidad de destruirnos, cargando sobre él con todo nuestro ejército, emprendimos una vergonzosa retirada por los cerros del Pau para salir a la victoria, en cuyo establoso tránsito perdimos más gente y más caballos por la destrucción que por el cansancio y el fuego del combate de aquel día. Un poco cansada, agotada, pero vale la pena realmente lo que se logró y realmente en mi personaje interpreté a esas personas y viví lo que ellas vivieron en ese momento, perder a sus tíos, a sus esposos, quizás a sus hijos en esa guerra. Entra en el terreno vecinos del pueblo, hombres, jóvenes, niños. Comienzan a incorporarse, además de las mujeres, a curar a los heridos, a dar agua, a abrazar, a consolar y dar ánimo a los abatidos sobrevivientes. Las mujeres mudas de los petes militares y del pueblo con sus familiares, y niños levantándoles, curándoles, dándoles ánimo a los soldados sobrevivientes. Al ver a sus soldados abatidos en el piso, las mujeres desgarradas en llanto les toman como símbolo de que le tendrán en sus brazos por última vez. Ellas saben que estos hombres soldados dieron su vida por la anhelada libertad y que hoy, 31 de marzo de 1814, es el último día que le tienen en sus brazos. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El momento de que salen las mujeres porque llama mucho la atención Porque las personas pensaron que nada más Laura llegaba hasta ahí Pues ya, la guerra y ya Pero cuando nosotros salimos a la escena a interpretar este personaje Realmente las personas captaron y sintieron también Porque yo lo viví con el público Lo que nosotros quisimos transmitirles a ellos Ese dolor, ese sentimiento que estas mujeres pasaron y vivieron en aquellos tiempos Y hoy, bueno, hoy estamos a 31 Y de verdad este mes ha sido un mes de verdad muy controlador Un mes donde aprendimos muchas cosas Y de verdad vivir esta experiencia para mí fue muy grato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!